Bueno, les decía que en este bloque vamos a conocer los datos de la primera encuesta que se conoció en la semana y que se ha hecho entre el lunes y el miércoles de la semana que terminó, post-elecciones PASO. Y queremos conocer un poco los detalles, por eso vamos a charlar con Martín Bazán, es el subdirector de la CB Consultora, porque hay realmente muchos datos importantísimos, por lo menos de lo que nosotros hemos leído en este trabajo que han publicado en la semana. Martín, muchas gracias por atendernos, como siempre, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, queremos preguntarte antes que nada, obviamente, sobre los datos técnicos de la consulta, sobre cuántos casos se han hecho y, obviamente, en todo el país. Sí, es una encuesta a nivel nacional de casi un poco más de 4.000 casos, con representación en cada 4.300 casos de modalidad virtual, como trabajamos habitualmente nosotros en la consultora, bueno, donde hemos preguntado en cada región, dependiendo de la cantidad de habitantes, no de manera proporcional. Bueno, los temas, y te voy a pedir que, a ver si hay algún dato respecto de esto, y si esto tiene o no importancia, porque una de las cosas que me llamó la atención es que de las 16 provincias en las que ganó mi ley, te pido que me corrija si me equivoco algún dato, en 15 ya hubo elecciones provinciales. Este es un dato que me parece pasó bastante desapercibido. Sí, exactamente como usted lo dice, incluso para contrastar un poco lo que ha pasado en las elecciones provinciales y lo que ha pasado a nivel nacional, siempre, por lo menos en mi caso, trato de no nacionalizar las elecciones provinciales, y creo que ha quedado un poco a la luz lo que ha pasado al extremo con Javier Milei, pero creo que pasa habitualmente y tiende a nacionalizarse porque siempre el foco, y vivimos en un país muy presidencialista también, trata de ponerse, de lo que pasa en la provincia trata de llevarse a nivel nacional, pero muchas veces no es lineal y no siempre es similar, vivimos en un país muy grande y muy federal y con muchas diferencias en cada uno de los sectores, como para analizarlo todo con la misma barra. Bueno, Martín, en este caso hay un dato que no es menor, que uno de los candidatos de esta elección que ha quedado dividido en tercios, que lo hablamos en varias oportunidades con ustedes, de que esto se planteaba, así como en el escenario de tercios, que termina siendo esto finalmente, el hecho de que el Ministro Massa, Ministro de Economía, el candidato de uno de los sectores, haya dicho que va a seguir en el cargo de Ministro de Economía, con, digamos, datos poco favorables en esta materia, ¿han medido ustedes la imagen que tiene la gestión de gobierno nacional? Sí, la imagen de la gestión de gobierno nacional nos da una imagen de desaprobación del 74.7%. ¿74? 74.7%, un nivel de aprobación del 17.5% solamente, y un nivel de indecisión del 7.8%. Estamos hablando de que incluso la Fuerza de Unión por la Patria habría sacado más votos de los niveles de aprobación que tiene. Bueno, en el caso de la... ¿han medido imágenes también o directamente intención de voto, pisos y techos? Porque una de las características de las encuestas de ustedes es ese trabajo sobre los pisos y los techos, es decir, ¿cuántos de los argentinos no votarían nunca? Ese candidato que es un dato realmente importante. Sí, en ese dato creo que se marca la principal diferencia entre hoy Sergio Massa y Patricia Bullrich. Si bien repasamos todos los pisos y techos, hoy quien tiene el techo electoral más alto es Javier Milei, un piso de 26.5% y un techo de 52.1%. Cuando repasamos la imagen, la proyección electoral de Patricia Bullrich y Sergio Massa, nos encontramos con un piso electoral muy similar, 18.5% para Bullrich, 18.6% para Sergio Massa, pero cuando vemos los que podrían llegar a votarlo, o sea, eso que nos da, sumado a los que seguro lo votarían como techo electoral, Patricia Bullrich hace una diferencia de casi 13 puntos, teniendo un techo de 47.4% para ella, contra un techo de 34.9% para Sergio Massa, ¿no? Entonces ahí vemos que las posibilidades de crecimiento de unos y otros en diferentes sectores geográficos y en diferentes niveles socioeconómicos, bueno, es mucho mayor para Patricia Bullrich que lo que podría generar Sergio Massa. En el caso de las imágenes, a esta altura y en estas circunstancias después de las PASO, ¿tienen todavía incidencia en la decisión del voto? Yo creo que sí. Si bien ahora empiezan a jugar un montón de otras cosas, como por ejemplo las apariciones en público, los discursos, incluso hasta la misma campaña política más dura que vamos a poder llegar a ver en las últimas semanas de elecciones, en las últimas semanas antes de las elecciones, la imagen sigue importando. Quizás sobre todo por ese dato que vos mencionabas antes, la imagen negativa o el nunca lo votaría. Digamos, eso marca un techo y una posibilidad de limitar el crecimiento de cada uno de los candidatos. Alguien que tiene una imagen negativa sobre algún candidato directamente no lo va a votar, salvo que lo pueda llegar a votar en un posible ballotage pensando en contraposición o de que el otro candidato le pueda llegar a creer peor. Claro, un dato llamativo y que en este caso te pregunto, en base a los números que estamos viendo, incluso en pantalla te cuento que está el cuadro de la encuesta de imágenes y quería referirme particularmente al de los nunca votaría pisos y techos. Es decir, si ese escenario de nunca lo votaría que tiene, digamos, en peor posición a Sergio Massa, hoy con estos números no sería descabellado pensar en un posible ballotage entre Millet y Patricia Bullrich. Sí, sí, no sería descabellado pensarlo. Incluso sería mucho más competitiva en ese ballotage Patricia Bullrich que el propio Sergio Massa. Porque si hablamos de que Sergio Massa tiene un techo electoral de 34.9 es porque no va a poder crecer más que eso y la posibilidad de volver de ese nunca lo votaría para un partido tan arraigado como el kirchnerismo, como Unión por la Patria ahora, como el Frente de Todos en la actualidad, parece bastante complejo, sobre todo viendo la foto de quiénes pueden llegar a terminar su vida a un escenario y cómo plantear un proyecto de unidad en una sociedad que quizá fue parte de la fragmentación de ella. Entonces, es como proponer un remedio que quizá termina siendo un poco la enfermedad. Lo mismo pasa para el resto de los partidos políticos, pero vemos que tanto como Patricia Bullrich como Javier Millet tienen una posibilidad de crecimiento que los acerca a un ballotage competitivo. En el caso de Sergio Massa no, y hay que ver cómo lo logra revertir. Por ahora, los indicadores económicos y la actualidad del gobierno no es la mejor, lo cual podría ser una herramienta para poder llegar a ser competitivos en un ballotage. Bueno, está siendo totalmente importante. Bien, Martín, te hago dos preguntas para una respuesta. ¿Existe algún escenario, alguna posibilidad de un triunfo en primera vuelta de alguno de los candidatos? La única posibilidad de triunfo en primera vuelta podría ser la de Javier Millet, y yo lo veo muy lejos. Sobre todo porque ha tenido una intención de voto de 30 puntos, precisaría llegar a 40 o con diferencia de 10, o superar el 50. Está bien que falta mucho, que dos meses en la dinámica política en la Argentina es un montón de tiempo, ¿no? Y fíjense todo lo que ha pasado políticamente en esta semana después de las elecciones, ha sido un abismo de información. Pero de todas maneras yo lo veo bastante lejos desde lo numérico de lo que nosotros vemos en las proyecciones. Bien. Por último, y te pido una respuesta lo más corta posible porque me estoy quedando sin tiempo, ¿ha surgido algo de la abstención o de los votos en blanco que se pueda pensar en que esa gente sí va a concurrir a votar o que van a cambiar de blanco por alguna opción positiva? De los votos en blanco no, sí, quizás un crecimiento de los que no fueron a votar y creo que ahí va a ser uno de los partidos más importantes que se va a jugar en la elección que viene, creo que va a haber un nivel de participación mayor y bueno, ahí va a ser un grupo de electores que todos van a intentar buscarnos. Bien. Martín, como siempre te agradezco muchísimo habernos contado todo esto e ilustrarnos un poco más respecto de esta primera encuesta conocida después de las PASO. Como siempre, muy amables y muchísimas gracias. Muchas gracias a usted por... Hasta cualquier momento, muchas gracias. Gracias. Era Martín Bazán de CB Consultora, quienes han estado siempre muy aproximados a los resultados que han salido de las urnas, por eso nos parecía muy importante tener esta opinión. Gracias por acompañarnos. Nosotros nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 11 de la noche en esta casa en Cadena 365 Televisión. Que tengan muy buenas noches y un buen inicio de semana. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.